Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a una entrega especial de esta segunda temporada de nuestra serie Variaciones para Guitarra. En esta ocasión queremos platicarles sobre un gran evento que va a hacer estreno en la Ciudad de México, aunque ya se había interpretado hace más de 30 años precisamente por su actor, cantante principal, William Pearson. Se trata del recital para cuatro músicos El Cimarron, de Hans Werner Hense, con textos basados en la novela autobiográfica sobre el esclavo fugitivo Esteban Montejo, escrita por el cubano Miguel Barnett. A fines de los años 60, el escritor y ensayista alemán Hans Magnus Hessenberger tuvo conversaciones con Hensen para ver la posibilidad de llevar a la música y a la escena este texto de Barnett, que en realidad fue una serie de entrevistas que tuvieron durante un tiempo el esclavo, el autor de la novela y el esclavo fugitivo veterano de la guerra de independencia cubana Esteban Montejo, que en el momento de las entrevistas contaba con más de 100 años. Esto dio paso al origen de la ópera de cámara, que también podría denominarse de esa forma El Cimarron, una pieza importantísima de la literatura camerística del siglo XX, compuesta entre el año 69 y 70 con los textos traducidos al alemán y puestos en música por Hessenberger El equipo de músicos maravillosos, por supuesto todos cómplices de Hense en esta aventura genial que fueron los que finalmente estrenaron y grabaron la obra fueron el barítono norteamericano negro William Pearson con una voz realmente y una presencia física realmente intensa el flautista alemán Karl-Heinz Söller El guitarrista cubano Leo Brauer, gran amigo de Hans Hermann Hensen en aquella época y que lo introdujo, vamos a decir, en los temas cubanos de alguna forma y el percusionista y compositor japonés Stomu Yamashita del cual nos comentaba Leo Brauer en algún curso o seminario en España que entre los dos hacían un experimento que consistía en que Leo Brauer dejaba caer una pluma se supone que sobre una mesa y Yamashita con los ojos vendados tenía que agarrarla en el aire antes de que cayera sobre la mesa esa fue siempre una anécdota sobre estos dos grandes músicos que colaboraron con el gigante Hense que siempre me sorprendió El estreno del Cimarron tuvo lugar en el Festival de Berlín en el año 1970 con estos cuatro grandes músicos y casi muy poco después en el célebre Festival de Aldeburg que fue la residencia musical, vamos a decir, del gran Benjamin Britten que de alguna manera es un compositor emparentado con Hense en el sentido de que los dos fueron músicos que accedieron y colaboraron activamente en la creación de sus obras para guitarra con el gran guitarrista y laudista inglés Julian Brim Esta fascinante obra, como he dicho, trata sobre la vida en las montañas primeramente en la plantación donde Esteban Montejo creció desde niño trabajando como esclavo y ya su huida a las montañas cuando irrumpió esta guerra a finales del siglo XIX y cuenta cómo pudo sobrevivir con su cabeza y sus manos y su cuerpo en condiciones muy hostiles todos los sueños, pesadillas, anhelos, odios y cuestiones que él había vivido y que de alguna manera estallaron y sirvieron de catalizador para convertirlo en un hombre nuevo durante todos los años que pasó como fugitivo ermitaño en los bosques luego ya regresó a la civilización, cuenta el desengaño que le produjo recobrar de alguna manera la confianza si es que lo logró y la fe en las personas es un texto interesantísimo en su versión original en español y con todo esto, Hensei y Eisenberg crearon un verdadero universo musical y teatral que tuvo una grabación que fue reeditada muchos años después del año 71 fue el original en el sello Deutsch-Gramofon con los intérpretes originales dirigidos por el autor y su reedición dentro de la Hans-Werner-Hense Edition en conmemoración con los 70 años del compositor en el año 96 por el mismo sello alemán y ahora queridos amigos vamos a pasar a unas afirmaciones del ensayo general de la obra aquí en el centro de la Ciudad de México por el Innerpulse Ensamble dirigido por Juan Gabriel Hernández y una pequeñísima entrevista para conocer sus puntos de vista, opinión y inquietudes sobre la obra del guitarrista que es el intérprete e investigador mexicano Vladimir Ibarra por eso los blancos No podían entrar en África Al negro siempre le ha gustado mucho el color rojo Por culpa de ese color Nos traje una ruta 1860, el día de San Esteban, el que está en los calendarios Por eso me llaman Esteban Recuerdo el ingenio de Flor de Sapa Era lindo y gracioso Lo mandaban adentro a la calza de los amos Para espantar las costas Porque nada más pasían por él Y sí La fusta del mayoral, golpada sin razón Hay dos mujeres paridas Las ponían boca abajo para proteger al niño Yo vi de noches negros Hoy gracias por las brujas Y bueno, aquí estamos Con el guitarrista e investigador mexicano Vladimir Ibarra Miembro de Inner Pulse Ensamble Donde vamos a platicar un poquitito Sobre este montaje e interpretación en vivo De El Cimarron de Hans Werner Hense Vladimir, muchas gracias por estar aquí con nosotros Y regalarnos tus palabras A mí me gustaría preguntarte Sobre cómo afrontas el reto De montar e interpretar en vivo esta obra Del año 69, 70 Con tu formación de guitarrista clásico, académico Vamos a decir Y también en confrontación Con otros tres músicos no guitarristas Ok, pues bueno Es una partitura muy, muy interesante Hablamos de casi 80 páginas de música Donde la escritura es un score Es decir, los cuatro lemos Las cuatro líneas de todos En esta partitura es muy interesante Porque hay varios modos de acción Que van convergiendo en toda la obra ¿A qué me refiero? Hay momentos donde la escritura es muy precisa Todo está medido Hay barras de compás Alteraciones Una escritura convencional A la cual todos estamos muy acostumbrados Entonces ese es un primer tipo de escritura Que hay operando en la partitura Otra segunda forma es una escritura más libre Donde ahí ya tenemos neumas Ritmos libres Aproximaciones rítmicas Entonces ya ahí empieza el intérprete A tomar más decisiones En el devenir de la obra Otro modo de improvisación Es la improvisación Más bien, otro modo de acción Es la improvisación controlada Ense te ofrece ciertos módulos Ciertas duraciones Ciertos patrones A partir de los cuales El intérprete improvisa Y por último También hay improvisación libre En esta partitura Donde ya hay grafías Ya hay alturas indeterminadas Ritmos indeterminados Entonces ya eso es Una escritura gráfica De espacialización De eventos, etc. Entonces ¿Qué ocurre aquí? Que el intérprete No solo el guitarrista Sino todos Vamos tomando decisiones De qué instrumentos usar En algunos momentos De qué ritmos De qué alturas Pero siempre hay un diálogo Constante entre todos Donde lo que va Digamos Teniendo mayor preponderancia Es el texto Todos nos enseñamos Al texto A lo que el cimarrón Va narrando Y entonces A partir de esa sensación Que él nos provee Del texto Y el contenido Vamos haciendo Una propuesta Creativa A partir de estos elementos Que van Que nos ofrece El compositor En mi caso Bueno He podido tener La oportunidad De tocar varias obras De esta naturaleza Tanto de guitarra sola Como de música de cámara En pequeñas dotaciones O en grandes dotaciones Entonces Afrontar esta partitura De alguna manera Se relaciona a todos A esta formación previa Que uno tiene De guitarrista clásico De repertorio tradicional Pero también El enfrentar música de cámara Donde estás En un diálogo Muy, muy directo Con los otros músicos Donde estás Pendiente de lo que pasa De tu partitura Y de la coreografía Que se va montando En alguna forma En esta obra En particular De Hensel En mi caso también Como guitarrista Es al tocar Con flauta Con percusiones Con cantante Con barítono Pues claro Tienes que modular Tu sonido Buscar proyectarlo De alguna forma Dar un timbre A la guitarra Que permita Empastarse A las timbres Diversos Que hay en esta obra Sobre todo Pensando en eso Una guitarra Como un instrumento Tímbrico Un instrumento Percusivo Un instrumento Que si bien Da un soporte Armónico En cierta forma Pero es Un instrumento Que se integra Tímbricamente A los demás Instrumentos Y bueno En este caso Con esta obra Un gran reto Digamos Inicial es Encontrar músicos Que estén Interesados Especializados En este tipo De repertorio Eso es Muy inusual Ese es uno De los retos Que tiene esta obra Encontrar un barítono Que tenga El perfil Y las características Para representar El cimarrón Un percusionista Pues totalmente Involucrado En la música Contemporánea Y hay que señalar Que esta obra Tiene un set De instrumentación De percusión Extremadamente Extremadamente Grande Es una orquesta De percusiones Que debe tocar Un solo Percusionista El otro Músico Que es la flauta También tiene que Estar muy Adentrado En el género De la música Contemporánea Capaz de hacer Técnicas extendidas Ruidos Intercambiar Entre distintos Tipos de flautas Los tres músicos Tanto la percusión Como la flauta Como la guitarra Tenemos que estar Tocando instrumentos De percusión Haciendo improvisaciones Entonces es una obra Que necesita De cierto perfil De músico Que sea capaz De afrontar Los retos Que esta partitura Invis Plantea Pero bueno Estamos muy contentos De estar haciendo Esta música Lo estamos disfrutando Mucho Si bien acabamos Siempre Cada ensayo Fatigados Sudados Cansados Pero es una obra Muy dinámica Llena de movimiento De momentos Digamos De valles y crestas Donde estamos Tocando al extranjero Tendremos De nuestras capacidades Pero también momentos Más contemplativos Más íntimos Entonces es una obra Muy interesante Muy rica Para el público Para el intérprete Es una obra Que se construye Y al final El resultado es único En cada presentación Que se hace de la obra Hay eventos únicos Formas que no se dan Solo en ese concierto Entonces Es por eso Que los invitamos A que estén Asistiendo a estos conciertos Que estamos haciendo Con esta obra Vladimir Realmente Es muy interesante Todo lo que nos comentan Muy completa Tu perspectiva Tu enfoque Hacia La creación De esta obra Tan importante Que hace Ya casi 50 años Que se compuso No sé si nos quieras Regalar otro comentario Complementando Lo que ya has dicho Para todos Los espectadores Bueno Simplemente Pues reitero Hacerles la invitación A que estén Asistan a estos conciertos Que estaremos ofreciendo Es importante Mencionar Que este montaje Tiene apoyo Por parte Del Fondo Nacional Para la Cultura Y las Artes En su convocatoria De fomento A proyectos Y coinversiones Y también De la empresa Yamaha de México Que son instituciones Que han hecho posible Que esto Se pueda dar Es muy muy complicado Hace rato Mencione Del perfil De los músicos Reunirlos El interés Etcétera Pero también La cuestión logística E institucional Que requiere esta obra Es importante Ya que sin ello No digo que sería imposible Pero sería muy muy difícil Que esto pudiera ocurrir Si no hay instituciones Que apoyan Este montaje Y aquí hemos llegado Queridos amigos Al final De este número especial Retomando Nuestra serie Variaciones para guitarra Queremos agradecer Muy especialmente Al maestro Hernández Y en general Al Inner Plus Ensemble Por permitirnos Habernos metido En este ensayo General Del montaje De este fascinante Cimarron De Hans La Mergencia Queremos recordarles Muy cordialmente Y extenderles De nuevo La invitación Para la cita Que mañana Jueves Día 15 A las 7 De la tarde En la sala Xochipilli Y de la facultad De música De la UNAM En Coyoacán Se realizará De esta obra Al igual Que el sábado Día 17 A las 12 Del mediodía En el mismo recinto Ambos Ambos Representaciones Con entrada Libre Esperemos Que nos puedan Acompañar Y les esperamos En nuevas entregas De esta segunda temporada De nuestro video De nuestro videoblog Variaciones para guitarra Muchas gracias Por seguirnos Regalarnos Sus likes Y comentarios En la página De facebook Y en los próximos Canales Que abriremos En youtube Y el canal O página Exclusiva También en facebook Muchas gracias A todos Por su atención Y nos seguimos viendo Hasta pronto